Y así se bailan los carnavales con producciones musicales, voz y canto de mi pueblo Vengo buscando la flor hermosa de mi alma cautiva, que crece en los planos de la tierra mía Vengo buscando la flor hermosa de mi alma cautiva, que crece en los planos de la tierra mía Quiero llevarla de sus raíces, para yo regarla, por toda la vida, con lágrimas mía Quiero llevarla de sus raíces, para yo regarla, por toda la vida, con lágrimas mía Iachare jankichum, muzeare jankichum, ya nalea ikaz janta, agilau amantza, zirena pala Iachare jankichum, muzeare jankichum, ya nalea ikaz janta, agilau amantza, zirena pala Iachare jankichum, muzeare 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 jankichum Amawa Faspaya, Máximo Rojas Sanchez 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 ¡Gracias!